Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Mime y el día de hoy te voy a enseñar a hacer un moño que está súper lindo Es una mezcla de vinil y cinta popotillo o cinta gross grain El que vamos a hacer ahorita va a ser uno con la temática de Rapunzel o enredados Utilizando estas muñequitas de porcelana que yo hago Pero si te gustaría ver uno con la temática de Blancanieves Y Maléfica, dale like a este video porque en la noche me trataré de conectar entre 8 y 9 de la noche hora Centro México Para hacerles un en vivo donde quiero utilizar estas muñequitas y tal vez por ahí algún enanito o tal vez los 7 enanos No sé, lo que se nos venga a la mente en ese momento, así que estén pendientes y activen las notificaciones del canal Y bueno, pues vamos a comenzar las medidas de mi primer pieza de vinil que es en un tono dorado Imitación piel Son 24 centímetros de largo Déjenme les enfoco bien Ok, 24 centímetros de largo Que vendrían siendo en pulgadas Ahora sí lo dije bien 9.3 pulgadas Y en ancho Un aproximado de 9 centímetros En pulgadas serían 3.5 Ok Para que vayan anotando Y lo primero que vamos a hacer con esta pieza Va a ser juntar por la mitad Justo donde está la mitad vas a volar Y bueno, esto ya lo tengo un poquito medido chicas Vamos a hacer hacia arriba Va a ser un moño un poco grande Y hacia abajo Para que vean que no necesitan utilizar ningún molde para hacer sus moños No es necesario En lo absoluto Ok Vean que bien sale la pieza A continuación vamos a la segunda pieza Que es la que va a ir encima Esta tiene de ancho 2.5 pulgadas En centímetros es de 6 centímetros En nuestro largo es de 23 Un centímetro menos Y en pulgadas vendrían siendo aproximadamente 8.7 pulgadas 8.8 Algo por ahí Ok, vamos a doblar El chiste es que este es más pequeñito Que este de aquí Voy a hacer lo mismo Corto 1, 2 Salud, nena Vámonos A salud, mi amor Y ahora sí Ok Pero quien guste imprimir sus templates Creo que se dice O sus moldes Los pueden sacar súper fácil de google Vean aquí me pasa y me corte un poquito Pero no pasa nada chicas Porque esto lo vamos a pegar La ventaja de este vinil Es que viene como con telita por fuera Por atrás Entonces pues No pasa nada Se lo voy a pegar acá Ok, vamos a armar Vean que fácil se arma Pueden ver que es un moño un poquito grande Pero es lo que quiero Para que sea súper padre Muchos me dicen que El vinil les queda aguadito Y sí Dependiendo del material Que sea su vinil Pueden ponerle Pegarle pellón Por la parte de atrás Pueden tomar esto como un tip Si quiere que quede súper durito A mí en lo personal No me molesta que quede suavecito Pero bueno Es un gusto muy personal Voy a pegar por el medio Y bueno Quien guste también lo puede Entrapar Se vale Vamos a pegar este Y ahora vamos a hacerle Un lazo Para la parte de atrás Ok Este es rosita Porque quiero combinarlo Con este rosa Entonces Supongo que tiene que ser Un lazo doble No he sacado medidas De este listón Porque es la primera vez Que voy a hacer esta combinación Chicas Ustedes lo van a ver aquí Entonces quiero checar Cómo se va a ver mejor Y bueno Como este rosa es para mi nena Pues Yo lo puedo crear A mi entero gusto Y mostrárselo a ustedes ¿No? Pero siento que no Va a tener que ser Un lazo doble Entonces voy a hacer Uno Dos Ya que esta cinta Es de Cinco centímetros De ancho Entonces hay que ver Que quede bien Por la parte de atrás Y aquí ya saqué Las medidas De mi lazo Este mide De largo La cinta Que voy a ocupar 88 centímetros Y medio Que en pulgadas Vendría siendo 34 centímetros Y medio Más o menos Okidoki Y bueno Para que mi cinta Me quede mejor Bien mi enfoco Sello Sello Voy a hacer un lazo Triple El cual voy a doblar Por la mitad Primero mi cinta Bueno Estoy aquí Para que vayan viendo Aquí Y ahí justo Donde es la mitad Voy a pasar tantito Calor para marcar No hay ningún problema Voy a dividir En tres Cada una De mis mitades Así Más o menos Para que vean Dividida en tres Donde dividí Voy a marcar Esto me sirve Para guiarme Chicas Ya que voy a hacer Un moño De tres piezas Entonces Este me lo voy a dividir En tres Ok Ahora si Voy a poder hacer Un doblez En base A este Voy a hacer Otro doblez Y en base A este Voy a hacer Otro doblez Que me quede Así Porque De un lado Va a llevar Las tres Piezas Ok Pueden ver Bien Y Me voy a ayudar De un alfiler O agujita Para pasarle Aquí En medio Y ahora Voy a doblar De este lado Ahí está Ahí está Ahora si Vamos a coser Primero Voy a coser De este lado Mis piezas Pueden ver Que en medio Me va a quedar Una separación Esta es una de las formas Que utilizo Para hacer Mi lazo De tres partes Ok Pueden ver Ahora voy De este lado Y ahora quito El alfiler Y esto Y jalo Pueden ver Así es como queda Mi lazo Y ahora vamos Antes de amarrar O coser Vamos a checar Que este de atrás Que va a ir adelante Perdón Si se llegue a notar Entonces Si puedo fruncir Totalmente Y voy a hacer Mi remate Ahora si Podemos pegar Este lazo Sobre este Me voy a darle Un poquito De silicón Para pegar Y acomodo Bien Ok Esto me quede Así Como Hacia abajo Y vamos A pasar Una cinta O listón Por el medio Aquí Pego Y de este lado Ya tengo listo Mi broche Se lo vamos a poner De una vez Chicas Este broche Es de 8 centímetros De largo Si no me equivoco Estoy utilizando Un broche grande Así es De 8 centímetros En pulgadas Sería 3 pulgadas Estoy utilizando Este grande Porque el moño Pues si está Grandotón Bueno Ni tanto De verdad A veces yo digo Ay Algunos moños enormes Pero cuando salgo a la calle Así con mi nena Veo que hay niñas Que llevan broches Y moños Súper enormes A comparación De los que le pongo A mi hija Entonces Ya no me siento tan mal Aquí voy a abrir Y voy a pasar Nuevamente Así de reversa Y aquí es donde voy a pegar A veces si me mal viajo Y digo Ay es que me exagero Con los moños De la tere O de majo Pero no es cierto Tan decente Los míos Todavía Todavía Vean que bonito Se ve En si el moño Así solo Se ve precioso No necesita Ponerle tanto Este La decoración Porque pues El moño Se ve súper lindo La combinación Sobre todo Eso siempre les digo Que onda con las combinaciones Que queden Que queden bonitas Que sea un moño Que puedas utilizar Con diferente Ropa Que te quede Que te quede bien combinado Es muy muy importante Y bueno Y bueno si no tienes centro Ni nada Que ponerle en medio Lo puedes dejar Así súper bien Yo creo que ya no le pondría Ni piedrita Ni nada Porque en si el moño Es muy bonito Y elegante Pero pues como a mi me encanta Ponerle de todo Pues vamos a ponerle Su princess Recuerden que a pesar De que estoy pegando Con este silicón Extra fuerte Adicional Voy a poner Unas gotitas De pegamento Extra fuerte Después En este caso Con la lucha Ok Creo bien Y vean que lindo Se ve Y por aquí Tengo unas Florecitas En este caso Son artificiales Entonces quiero ponerle Unas como que Entonces Esto es para darle Un toque más chic Más nice Chicas Que sea un moño O lazo original Que es lo que siempre Va a distinguir tu trabajo El sello personal Que le pongas A tu trabajo En este caso Pues Rapunzel Está muy relacionada Con las flores El cabello largo E infinidad de cosas ¿No? Voy a poner una Por acá abajo Tampoco quiero Que me tape Mucho Mucho Espacio La flor Sino que Como que vayan Los huequecitos Del moño En donde Quiere algún espacio Y así es como queda Este lazo O moñito Queda muy lindo Si no cuentas Con El vinil Lo que puedes hacer Es que puedes ponerle Foamy Con foamy Diamantado También queda bonito Las florecitas Estas que son De menti Que son compradas Le costó 25 pesos El ramito Y trae bastantes Y puse Y puse Algunos pistilos Follajito Pueden ver Súper fácil El trabajo De hacer En cuanto Se podría vender Un moño Así Yo le calculo Entre 120 pesos Y 150 pesos Uno de estos moños Porque Bueno Lleva la decoración Lleva el vinil Que está Pues este vinil Si es un poquito carito Pero de muy buena calidad Y bueno La muñequita Porcelana Y todo eso Todo esto Chicas Todo este trabajo Cuenta Y vale la pena Hay lugares Donde te los compran Hasta en 200 pesos Estos que vendrían Siendo 10 dólares No sé Ustedes Comentenme abajo Para que las amigas También se den idea Dependiendo Dime Soy de tal país Y en mi país Cuesta esto Convertido a tu moneda nacional Para que todas las chicas Que vean Bueno Pues puedan saber También En qué precio Se puede dar En su moneda nacional Ya que en este canal Los ven de muchos países Y sin más Fue un momento Me despido de ustedes Recuerden Tenemos una cita Hoy por la noche Que Dios me las bendiga Y nos estamos viendo En otro video Y nos vemos